El arbolando no se enseña a marchar Nuestros colores vienen cantando Y el sur de Chile es estrecho y mirar De la braza austral, de la nieve y el mar, de la nieve y el mar El sur de Chile, este himno nació Como eco blanco del ovejero Que va buscando con su canto brindar La esperanza y la fe y en la lucha leal enseñar a triunfar Celeste y blanco al norte teñirán Con pinceladas que vienen del rincón Donde la tierra muere dulcemente En mil girones de patrícula sol Magallanes, magallanes Manotito de claveres En el mundo no hay pinceles Para pintar tus colores Magallanes, magallanes Tú me juegas con amor Cuando sales a la cárcel En el mundo no hay pinceles Magallanes, magallanes Manotito de claveres En el mundo no hay pinceles Para pintar tus colores Magallanes, magallanes Tú me juegas con amor Tú me juegas con amor Cuando sales a la cárcel En el mundo no hay pinceles ¡Dale! 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 derecha